¡Aquí está! Así es Entonces me pediste que llamara a la patrulla Ya viene la patrulla en camino, ¿no? ¿No puedes amagar con golpear a alguien? ¿No grabaste? Están grabados, ¿eh? Sí, por eso A ver, te amago ahorita ¡Vale! ¡Horale! ¡Sale! Pero no te vayas a los golpes, deja que llegue la patrulla, ¿no? ¡Sale! Entonces aquí en Ceballos 132, que hace esquina con Ramírez Estamos aquí con el caballero Vamos a presentar ahorita al juez cívico Vamos a ver el bote que tenía en la vía pública Ahorita se puso muy violento, ya a punto de tirar golpes Estas son las cosas que tenía el cuate este en la calle Y se molestó porque los movimos Y aquí enfrente hay otro local Que ya tiene la gente de seguridad pública a conocimiento La gente de Mariana de la Chica Aquí está con estas cubetas Que también las vamos a presentar al juzgado cívico Estas son de ustedes ¿Sale? Entonces están prohibidos Siempre está aquí apartado la vía pública Tanto estos de la De la tlapalería Como este cuate de naranja Entonces vamos a agarrar el de naranja Vamos a presentar al caballero de naranja al cívico, ¿sale? Como este caballero con su botecito, ¿no? Entonces aquí está el señor De las motos, el taller de las motos, ¿no? Y siempre es lo mismo en esta zona Están aparte y aparte de la calle Estamos esperando a que llegue ya la patrulla Que pedimos Y sí, es un individuo sumamente violento Y bueno, pues vamos a presentarlo ya al juez cívico Porque es uno de los puntos que quedan cerca de la delegación Que no se había podido Domesticar por llamarle De algunas fuerte Abajo de la camioneta hay otro Otro cachivache más verde Que está aquí apachurrado Aquí lo pueden ver Ahí abajo Ese es el otro verde Y ese es el botecito El amarillo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahorita la presentación al cívico Ahorita que llegue nada más el La célula de policía auxiliar Para Remitirlo al juzgado cívico Entonces vamos a presentar al de naranja Con este bote, ¿no? ¿Sale? Es este botecito naranja El señor Él Él nada más Con el botecito amarillo Y Omar, vente para acá, ¿no? ¿Sale? ¿Quién los volvió a poner en la calle? ¿Tú los abriste? A ver, acompañado, por favor Y entonces está Ven, por favor El de morado Puso estos otros botes ¿Sale? Entonces vamos a traerlos para acá Es aquí la ¿Qué hacen aquí? ¿Esmalte? No sé ¿Sale? El chavo de morado Puso otra vez las cubetas Ya las había quitado en la calle Y en una actitud francamente de retar Pues las vuelven a poner, ¿no? Entonces vamos a quitar estas cosas De aquí Y esperar a que llegue la célula, ¿no? O sea, el de morado con las cubetas Y el de naranja con el bote, ¿no? Vamos a ponerlas acá Ahí viven los periodistas de la colonia Ampliación Daniel Garza Es la líder de la colonia Se llama Es amiga mía No voy a decir el nombre Son Gente que protege Pero así se sienten Estos cuates Cuando pertenecen al comité vecinal Que ya en la vía pública En este caso apropiarse Y Pues como suele ocurrir luego en estos casos Pues con lujo de De violencia, ¿no? Este cuate sí está Bravo, ¿no? ¿No?